Gracias. Gracias. Gracias, profe, y buenos días, buenas tardes por allá a todos. Mi nombre es José Carlos López, y así como lo dice el profe, pues orgullosamente Tomasino, ¿no? ¿Todo bien el audio por allá? Nomás para saber. ¿Todo bien el audio? Lo escuchamos perfectamente, José Carlos. Adelante. Dale, vale. Bueno, pues les platico muy breve sobre mi trayectoria. Fui promotor deportivo de Empresas El Debate, el periódico número de Sinaloa, posteriormente fui el gerente deportivo, y posteriormente, pues, llegué a lo más alto en esa empresa, que fue el gerente estatal de Mercadotecnia y Eventos Deportivos de Empresas El Debate. Dentro de mi trabajo realizaba campañas, campañas para diferentes empresas, realizaba eventos deportivos, tanto recreativos como competitivos, eventos locales, estatales y eventos nacionales, ¿no? Y hoy estoy aquí con ustedes, pues, para impartirles una ponencia sobre el marketing deportivo, el deporte como plataforma de entretenimiento y grandes negocios, ¿no? Bueno, antes de entrar en eso, ahorita actualmente soy el director de desarrollo del deporte del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. Dentro de ello, y todas las tareas que llevo aquí en todo el estado de Sinaloa, estoy realizando eventos deportivos, detección de talentos, para sacar a todos esos talentos escondidos que hay aquí en Sinaloa, y para que sean, por qué no, las futuras leyendas de Sinaloa y de México. Actualmente, también ahorita tenemos en Puerta la Paralimpiada Estatal del Deporte Adaptado, y tenemos el abanderamiento de la delegación que nos va a representar en la máxima fiesta de los Juegos Nacionales Indígenas. Bueno, es algo que todos como, ¿qué es el deporte? Es algo que todos como educadores de la educación física deben de tener, su definición de qué es el deporte, ¿no? Y cada quien llevarla a cabo en su vida diaria. Es la práctica del ejercicio físico regulado, competitivo en el deporte. Puede ser recreativo o profesional. Ahí lo marcamos. El recreativo también es una parte fundamental para grandes negocios, como se lo dije. Actualmente llevo haciendo eventos deportivos para el gobierno del estado, pero anteriormente llevaba haciendo eventos deportivos para la empresa que era el periódico El Debate, en el cual, ¿qué generaba? Generaba un impacto ante la sociedad, generaba un impacto ante el mercado, y aparte de que éramos el diario número uno en Sinaloa, la empresa, teníamos ingresos bastantes, hablando de muchos millones de pesos mexicanos, en el cual, por un ejemplo, un torneo de pesca infantil, el gobierno del estado nos daba 30 mil dólares, en una empresa como Deportenis, que se dedica a vender ropa deportiva, pues nos soltaba otros 1.500 dólares, 15 mil dólares, y diferentes marcas, en el cual, pues, a final de cuenta, era un negocio redondo, ¿no?, en el cual llevábamos actividad física, eventos deportivos, y así era como desarrollamos un marketing social deportivo, dentro de una institución, que era un medio, era un medio digital y un medio impreso, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. La importancia del deporte. La importancia del deporte es una actividad importante en la vida de toda persona. La actividad física nos permite estar sanos, y hoy en día, con toda esa situación que hemos vivido, de un antes y un después de la pandemia, pues, nos llegó a contrarrestar gran parte de la sociedad y trabajar por una calidad de vida, ¿no? Más allá de estar saludables, pues, yo creo que el deporte a todas las personas nos hace llevar una juventud, una adolescencia, y una preparación física y emocionalmente para nuestra vida diaria, ¿no?, y nos forma personas de bien. Sabemos que, al final de cuentas, si los deportistas no llegan a ser deportistas profesionales, pues, llegan a ser los futuros doctores, los futuros psicólogos, los futuros presidentes, los futuros diputados, y todo esto de la mano va a encaminar el deporte, ¿no?, que al final de cuentas, forma personas de bien. Ustedes como educadores físicos, pues, son el futuro de Colombia, el futuro de Colombia en el área de la educación física, y son el, la, pues, yo lo veo como los futuros scouts del deporte colombiano, porque en todas las escuelas primarias, colegios, sabemos que tenemos talentos escondidos ahí en esas áreas, que al final de cuentas, si los padres de familia no, no los llevan por iniciativa propia a pequeños a, 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 a practicar algún, algún deporte, pues, ustedes son los, los personas indicadas para platicar con los padres de familia, y así inicie los niños a, 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 a practicar el deporte, y por qué no formarlos por un buen camino, ¿no? Siguiente, por favor. Buelsa del trabajo. El mundo del deporte es un gran generador de empleos, no solo, no solo a los deportistas. Aquí, por ejemplo, como pueden observar, mi ejemplo más claro, les pongo un partido de fútbol. Un partido de fútbol, no nada más, es un empleo para los jugadores. Es un empleo desde el utilero, desde los jardineros, desde la seguridad de gobierno, desde la seguridad privada que contratan los estadios, desde el que vende cerveza en el estadio, desde el que vende sabritas, golosinas, sodas, todo eso mueve un solo partido de fútbol. Todo eso es un negocio. Más aparte, todo lo que lleva detrás de televisoras, patrocinios, todo lo que conlleva para que se realice ahora con el famoso bar, que también genera una gran inversión. Y sabemos que allá en Colombia, pues es una ciudad apasionada por el mundo del fútbol, aunque todavía le falta mucho para ser de buen nivel, ¿no? Otro, por favor. Siguiente, por favor. ¿Qué es el marketing? El marketing es un conjunto de técnicas y estudios que tienen como mejorar la comercialización de un producto. Aquí les pongo dos imágenes, ¿no? Dos imágenes, pues, arriba tenemos al mejor jugador de toda la historia de la NBA, Michael Jordan. Y para mí es el mejor empresario de toda la historia, de todo el mundo. Como lo es Michael Jordan. Michael Jordan fue veibolista, fue golfista, basquetbolista. Y como su marca propia, que todo el mundo conoce, los famosos tennis Jordan, pues también entró en el mundo del béisbol. Entró patrocinando a uno de los íconos de los Yankees, que era Deri Gitter. Sus marcas, sus guantaletas, sus taquetes y todo, era la marca de él, Jordan. Y, pues, todo el mundo también ya sabe que ya entró al mundo del fútbol, con el famoso Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol francés. Hoy en día, pues, él, la marca de ropa de ese equipo, pues, Jordan, es uno de los grandes talentos. Y una de las campañas, en la siguiente imagen de abajo, donde sale el equipo del Barcelona, que dice, a un paso de hacer historia, marca la diferencia. Era una campaña que lanzó la marca de tenis, Nike. Al final de cuentas, en esos años, yo creo que el Barcelona era el equipo de la década en el mundo. Y, ¿qué les daba a los empresarios el patrocinar ese tipo de equipos? Pues, al final de cuentas, todos, como niños, como jóvenes, pues, tenemos ídolos, ¿no? Y ahí, dentro de ellos, pues, en ese equipo, pues, estaba lo más sobresaliente, la joya, que era el lastro argentino, Lionel Messi, y yo creo que, ¿cuántos niños no imitan o querer comprar solamente la marca de esos taquetes por ese ídolo, no? Y es así como todos los millones que ellos invierten en esos equipos, pues, se les triplica, se les multiplica 100 veces más, porque estamos hablando que son empresas mundiales, que al final de cuentas, el más claro ejemplo es ahora que Lionel Messi llegó al París. ¿Cuántos millones no ganó en el primer minuto Michael Jordan solamente por vender la camiseta de él, no? Siguiente, por favor. El marketing deportivo. El marketing deportivo es una segmentación del marketing tradicional, que como principal función genera oportunidades de negocios en el mundo del deporte, y usa este como herramienta en el medio deportivo y en todo lo que rodea. O sea, estos cuatro principales puntos que son marcas, clubes o equipos, atletas o personalidades y equipamiento. Estos cuatro principales que marco yo ahí con Palomita son los que nosotros como empresa buscamos patrocinar o buscamos firmar esos equipos, esos atletas, esos equipamientos o esas personalidades, ya sea artistas, ya sea de todo. ¿Por qué? Porque ellos son los ídolos. Ellos son los que generan un gran impacto ante la sociedad, ante el mundo, ante el mundo. Llámense personas, llámense deportistas, llámense estudiantes, lo que sea. Esos cuatro puntos o las grandes marcas, las grandes empresas buscan patrocinar a los grandes atletas, ¿no? Al final de cuentas, si un equipo, un ejemplo Atlético Nacional, lo patrocina Nike, pero al final de cuentas, yo como empresa, al jugador, al deportista, yo soy Adidas y yo patrocino a él, pues él lógicamente llega a las instalaciones con mi marca Adidas, ya para entrenar o para jugar, pues ya entra a su marca Nike, pero en su uso diario, en su vida diaria, yo lo tengo ya patrocinado con mi otra marca, que es la competencia, ¿no? Y es así como se genera, cómo se genera, cómo es el pago a los deportistas. Una parte es en, pues en dinero, vaya, en plata, como le llaman allá, y otra parte se genera en especie. ¿Qué quiere decir especie? Se les paga con, con, con vales de, para que los puedan cambiar ellos por, llámense ropa deportiva, equipamiento, todo lo que uno pueda vender en la, en la tienda, ¿no? Siguiente, por favor. La gran diferencia entre el marketing tradicional y el marketing deportivo. El deporte no pertenece a ninguna clase social, no tiene estatus económico y es generalmente accesible ante todos a través de diferentes medios. Hoy en día, pues ya la modernidad, el WhatsApp, las redes sociales, ya cualquiera, podemos ver algún partido, ya, llámese de acá del país de México, una Champions, un Mundial que ya viene. Y al final de cuentas, pues el deporte no tiene un estatus de alguna clase social, ¿no? Aquí desde la persona más humilde, más pobre, lo practica, lo puede ver, hasta la persona de más, de más alto rango, llámense empresario, llámense presidente, republicano, como le quieran llamar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un, es un, es un, ¿qué es el naming? Se le llama naming a los eventos deportivos que se llegan a hacer. Aquí yo puse dos ejemplos de, de dos torneos de México. Copa Telcel. Telcel es una empresa telefónica como el Tigo, por allá. Como el Tigo o el Concel, que ellos compran a la Liga de Fútbol Profesional de México, le compran ese nombre y antes de ser el torneo oficial de la temporada, hacen una copa entre, entre pocos equipos y le llaman Copa Telcel. Esa empresa telefónica, estoy casi seguro que paga millones de dólares para que se lleve a cabo esa copa. Y es así como a través del deporte, pues se genera, se genera un gran ingreso, ¿no? Desconozco ahorita si su plan de estudios ahí en Colombia llevan alguna materia del marketing deportivo o sobre eventos deportivos, porque al final de cuentas sabemos que gran parte es para ser maestros de educación física, entrenadores deportivos o preparadores físicos, pero creo que es una rama muy, muy importante esta, ¿no? El realizar eventos deportivos masivos, recreativos. Yo creo que mi experiencia aquí no la aprendí en la escuela, la aprendí en la empresa privada. Realmente siempre lo he dicho, ese es mi doctorado, haber trabajado para ese medio de comunicación y en el cual mi trayectoria, pues no era eventos de 100 pesos, 200 pesos, eran eventos de millones de pesos mexicanos, de los que hacíamos como un torneo de pesca deportiva, donde contábamos con una bolsa de 6 millones de pesos a repartir, eventos nacionales donde gastábamos una inversión de 2 millones de pesos mexicanos que al final de cuentas, pues eran eventos de gran calidad, ¿no? Y dentro de los torneos, por ejemplo, uno de los torneos más importantes que se realizaban en Sinaloa se llamaba Torneo de los Barrios del Debate. Ese torneo se llevaba en todos los municipios de Sinaloa. Después pasábamos a una fase estatal donde iba a todos los campeones de todos los municipios y posteriormente esos campeones se ganaban para representar a Sinaloa en una fase nacional donde aparte de esos campeones hacíamos una invitación abierta para que vinieran equipos de otros estados. ¿Y qué nos llevaba a cabo nosotros? Que al final de cuentas, no hay jugador mexicano profesional que no ha pasado por los torneos de los barrios del Debate. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuál es el deporte de la selección colombia? Eventos deportivos. El deporte como la opción perfecta para la difusión de tu marca. Pues ahí se pueden dar cuenta que por eso se salió en el Messi, una de las grandes figuras, como también Cristiano Ronaldo, ¿no? El deporte es la plataforma de entretenimiento más importante del mundo ya que un evento deportivo es capaz de paralizar una ciudad o el mundo entero. Ustedes saben que cuando juega la selección colombia se paraliza la ciudad completamente, me tocó vivirlo, son 100% apasionados, es algo que la ciudad lo disfruta, la gente lo disfruta, hasta las mismas mujeres que pocos saben del fútbol, pero ahí andan conviviendo, que haciéndose su carnita asada o algo, pero la ciudad de Colombia se paraliza cuando juega la selección. Ni se diga cuando es una final de Champions que se paraliza el mundo entero para ver ese gran partido, ¿no? Y al final de cuentas, pues es un área de mercadotecnia que mueve a todo el país, de gran ingreso, le estoy hablando de millones de dólares, lo que esa persona que ven en la foto genera, ¿no? Y al final de cuentas, pues hoy en día el deportista, más aparte de vivir de su sueldo, pues vive también de las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales son muy bien pagadas, se paga bastante dinero por cada publicación que nosotros, además simplemente en Facebook por una vista, ya generas ingreso, ya generas ingreso, por una reproducción de cualquier video ya generas monetariamente un buen dinero. Por ejemplo, un ejemplo de la, ustedes como universidad, como futuros profesionales, pues yo creo que la universidad también ya puede generar marcas en sus uniformes, no sé cuáles sean los estatutos, reglamentos, que se los lleguen a permitir, pero yo creo que cualquier empresa de marca deportiva estaría orgulloso de patrocinar a todas las selecciones de los deportistas, o a todos los educadores físicos, de patrocinar a los futuros maestros de educación física, entrenadores deportivos, o futuros entrenadores de grandes atletas, ¿no? Siguiente, por favor. Mi experiencia en el marketing deportivo, son estos cuatro puntos muy importantes que tienen que tener conocimiento. Una es la gestión deportiva. Tienes que ser un gran gestor, porque para hacer un evento deportivo, inicias desde saber redactar un oficio, un oficio para mandarlo a cualquier dependencia, para pedir un permiso, un oficio para hacer invitaciones, ya sea para presidentes municipales, directores del deporte, del municipio, del estado, a quien quieras invitar, ¿no? Otra de las gestiones es cómo saber bajar recursos, ir con empresas, con universidades. A lo mejor no te lo dan monetariamente, no te lo dan en plata, pero te lo dan en especie, que al final de cuentas, cuando tú trabajas con unos presupuestos, tú manejas dos versiones, ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir ingresos? Pues todo lo que te cae de patrocinios. ¿Y qué quiere decir egresos? Pues todo lo que te está costando el evento, todo lo que estás gastando para llevar a cabo ese evento. Al final de cuentas, que si consigues patrocinios en especie, pues al final de cuentas, sí es dinero. ¿Por qué? Porque tú te vas a ahorrar un gasto, te vas a ahorrar un egreso. Y eso te ayuda a que tu balanza vaya a salir más positiva, para poder generar un evento con ganancias. Otro, pues son la gestión de recursos financieros. Y al final de cuentas, pues te debe convertir en un gestor financiero, en un gestor de recaudar recursos para llevarlo a cabo. O bien, trabajar para un gran empresario que realmente cumpla con esos recursos y no desgastarte en cubrirlo gestionando patrocinadores. Otro de los, el tercer punto es la gestión organizacional. Es saber llevar a cabo presupuestos, saber llevar a cabo una buena, un buen Excel, aprender. Es algo que te, que un programa, pues que te ayuda a llevar a cabo tus ingresos, tus egresos. Y al final de cuentas, año con año, o evento tras evento, te marca la pauta para llevar comparativos. Yo siempre hago comparativos desde 2016, 2016 con 2017, 2017 con 2018, y así 2021 con 2021, 2022, y 2022 con 2023, para llevar a cabo. Y la gestión de logística, pues cada evento, desde un torneo de fútbol, desde un maratón, medio maratón, un medio maratón, te puede llevar a cabo el evento cuatro o cinco horas hasta que llegue el último competidor. Pero previo a eso, hay que saber hacer gestión de logística, permisos con tránsito, seguridad pública, protección civil, como le llamen por allá, para que te lleven a cabo esos permisos, porque sin esos permisos, pues no puedes llegar y cerrar las calles, sino para realizar un evento deportivo, que al final de cuentas, es de gran calidad saber qué logística lleva cada deporte, porque un medio maratón, un medio maratón, un maratón, si no sales a la hora que tienes marcada en la convocatoria, pues yo creo que todos ahorita, hoy en día, a través de sus redes sociales, pues acaban con el organizador, de que puede esperar a algún político, puede esperar a alguien, su evento se puede ir de pique, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hay unos puntos, que si la verdad, el primero, nadie de ustedes los tiene, váyanse a buscar otra carrera, que los digo sinceramente, si no tienen pasión, por lo que están estudiando, están equivocados, desde ahorita, si están en primer semestre, están a tiempo de, de irse por otro lado. La pasión por lo que hace, lo que hace, es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, el día que tengas tu trabajo, como maestro de educación física, como entrenador deportivo, o como lo vean, no lo vas a ver como un trabajo. Yo ahorita aquí en mi puerto, en gobierno del estado, no lo veo como, no lo veo como trabajo, lo veo como una pasión, por lo que me gusta día con día, el atender a la gente, a las poblaciones más necesitadas, a la gente, el viajar. Este fin de semana, voy con los indígenas, y al final de cuentas, si no tienes pasión por lo que hace, piénsenla, porque yo creo que están equivocados de carrera, ¿no? Se los digo de corazón. Segundo punto es el liderazgo, hay que saber ser un líder, dentro de la escuela, dentro de tu trabajo, en tu vida diaria. Ojo, es muy diferente ser líder, a ser jefe, ¿no? Ser jefe, a veces, hay gente que, que nomás está dando órdenes, y todo eso, pero ser líder, es algo mejor que ser jefe, ¿no? Al final de cuentas, ser un buen líder, te ganas a tu propio equipo de trabajo, te ganas a la gente que te rodea, y yo creo que, por ejemplo, aquí, mucha gente, cuando yo llegué a este puesto de gobierno del estado, pues yo, yo hasta desayuno, y como con los intendentes, que es algo que, que me gusta escuchar a, a esas personas, que al final de cuentas, son los, los que andan por todas las oficinas, por todos lados, que al final de cuentas, son, son grandes personas, no, 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 porque sean intendentes, hay que menospreciar a, a las personas, ¿no? La experiencia, hay que tener experiencia, yo sé que nadie nace con experiencia, pero, hay que tener, la dedicación de aprender, de aprender para, 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 para ir acumulando esa experiencia que vas a ir haciendo, sabemos que la realización de eventos deportivos, del marketing, que me imagino que es algo novedoso para ustedes, por allá, en, en el tema de, de hacer eventos así, que te generen ingresos, es, es algo que lo vas, lo vas agarrando día, día con día, día con día, ¿no? El conocimiento, pues el conocimiento te va a dar, la experiencia te va a dar el conocimiento, y el know-how, pues el know-how quiere decir, el saber qué hacer, el saber qué hacer, que, por qué lo anoto, porque siempre, en cualquier evento deportivo, en cualquier evento que ustedes, lleven a cabo, siempre va a haber, algún detalle, que si no te llegaron las medallas, para el torneo de fútbol, siempre tú tienes que tener, un plan B, un plan C, o hasta, puedes llegar hasta casi la Z, en el abecedario, pero te tienes que agotar varias cosas, de qué, qué puede pasar para solucionar, ¿no? Les comento breve, me pasó con una carrera de colores, que hice en la empresa del debate, no llegaron los colores, hubo, hubo unos bloqueos, en la carretera, en Jalisco, y no permitió, que llegaran a Sinaloa, los colores, y, pues la verdad, no sé si conozcan la maicena, compramos maicena, y empezamos a hacer, un tipo de polvo, que supliera, que supliera, que supliera esos, esos polvos, que habíamos comprado, de Nuevo León, disciplina, hay que tener, mucha disciplina, la disciplina, conlleva, ser puntuales, la puntualidad, es ser disciplinado, eh, el ser disciplinado, te marca tu vida diaria, como persona, y como profesional, yo creo que eso, es el punto, para mí, de los más importantes, tanto como profesional, como para los, para los deportistas, profesionales, ¿no? porque, ¿cuántos, cuántos jóvenes, cuántos deportistas, tienen talento, para llegar a jugar, en el extranjero, pero por la disciplina, por agarrar el, la famosa cerveza águila, el famoso guarito, por allá en Colombia, pues los aleja, de, de que sean grandes deportistas, y van, van perdiendo su calidad, y la verdad que, que, esos detalles, hacen la diferencia, entre, jugadores disciplinados, llegan al profesional, y jugadores que están a punto, o que están en el profesional, caen, compromiso, tener compromiso, de todo lo que realicen, de todo lo que hagan, con sus trabajos, con sus tareas, pasión, entrega, es, es muy importante, el compromiso, la responsabilidad, conlleva de una parte, el compromiso, los conocimientos, gerenciales, y, muy importante, tener visión, visión de todo lo que hagan, ahorita ustedes, a todos los que están ahí, en la sala, ustedes ya deben de tener, una visión, a tres años, a cinco años, que van a estar haciendo, en cinco años, si van a estar viviendo, todavía con sus papás, si van a estar, buscando en otro estado, de Colombia, alguna oportunidad, si su sueño, es ser, los representantes, del deporte, de su región, de su municipio, como se llame, por allá, y, la dedicación, ser muy dedicados, así como con la familia, ser dedicados, al trabajo, porque, al final de cuentas, el trabajo de ustedes, es por lo que va a hablar, estos puntos, se los vuelvo a repetir, muy importantes, para ustedes, siguiente, por favor, esta es una frase, que, 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 que puse, ese, esa, y esa imagen, todo el mundo, por allá, ya sabe, es el equipo de España, que quedó campeón, en el mundial, el motor, de lo que se hace, es la pasión, más la capacitación, es igual, a una gestión deportiva, exitosa, siguiente, por favor, el marketing deportivo, es la manera, de ofrecer productos, y servicios, innovadores, hoy día a día, vemos campañas, en YouTube, en Facebook, comerciales, todo eso, es marketing, es mercadotecnia, les aparece, por ejemplo, los teléfonos, son bien inteligentes, si tú estás hablando, sobre el mundial, o sobre el balón, en tus, en tus noticias, de Facebook, de YouTube, ya te empieza a salir, todo lo relacionado, a lo que tú hablas, por qué, o a lo que tú escribes, por WhatsApp, porque al final de cuentas, todo eso está conectado, en el mundo de internet, porque Google, Facebook, todo eso, saben, saben de tus intereses, principales, en las búsquedas, y ellos, direccionan, todo lo que nosotros, como empresarios, le invertimos, y le invertimos, un millón en fútbol, un millón en eso, en gente, interesada por el deporte, de fútbol, patinaje, lo que sea, en tus historias, te va apareciendo eso, o en los buscadores, más importantes, te aparece lo que, lo que tú buscas, ¿no? ¿Por qué el deporte genera, la, atrás, por favor, ¿por qué el deporte genera, expectación a nivel mundial? Porque expone valores universales, porque es un, es un método mercadológico diferente, porque es un multiobjetivo, y ahí, les puse a Derry Jitter, que fue jugador de los Yankees, ya retirado profesionalmente, pero fue el primer deportista, que, del béisbol, que Michael Jordan patrocinó. Siguiente, por favor. La clave principal del objetivo del marketing, es el producto que utiliza las herramientas, para que genere una experiencia en los consumidores. Hace poco, se hizo famoso, porque en una entrevista, Cristiano Ronaldo, quitó la cerveza, o quitó una bebida, una bebida, como un Red Bull, o Coca-Cola, y al final de cuentas, esa acción, les hizo perder bastantes millones, a esa empresa, simplemente por la acción, en que la rueda de prensa, el, 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 el profesional, despreció, esa bebida. El marketing deportivo, es un medio alterno, ahí puse una camisa, de un maratón, y una medalla. Todo eso, que ustedes ven, todo lo que ustedes pueden realizar, por ejemplo, en el maratón, esa playera, tiene una marca, que es la bebida hidratante, Gatorade. Todo eso, si hacen cualquier evento deportivo, se lo pueden vender a alguien. Esa medalla, el listón, se lo pueden vender, el grabado de la medalla, se lo pueden vender, el número, se lo pueden vender, si, si, si le meten chip, para que, para que les marque el tiempo, de lo que corren, se lo, se lo, se lo, se lo pueden meter, también a, a eso, ¿no? Siguiente, por favor. Hay un video pequeño ahí, no sé si se puede reproducir ahí. Sí. No sé si se puede reproducir ahí. Bueno, todo, 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 todo eso que vieron en el video, pues, su servidor, lo realizó, eh, así éramos como cumplíamos con nuestro marketing social deportivo, una empresa socialmente responsable, y al final de cuentas generábamos muchas ganancias para la empresa con patrocinadores, con inscripciones de los torneos, y todo eso, pues, era, era posicionamiento de marca, y posicionar la marca de nuestros clientes. Siguiente, por favor. El COVID-19, el COVID-19 fue algo mundial, eh, perjudicó tanto al deporte entero, como al mundo entero, ustedes saben que eran los Juegos Olímpicos, en esas fechas, donde hubo bastante pérdida de dinero, y su servidor también fue afectado, la empresa decidió, como éramos, yo era el, era un departamento dentro del periódico, de marketing, un departamento donde generábamos mucho dinero, al final de cuentas tenernos ahí parados, pues era, no deja de ser una iniciativa privada, y decidieron liquidarnos a toda el área, y al final de cuentas, pues, quedamos ahí volando, eh, nunca dejen de, eh, ir por más, yo me acuerdo que me despedí de la empresa, les dejé un recado en el pizarrón, donde les agradecía profesionalmente, por todos esos seis años y medio que, elabore con ellos, y al final de cuentas, eh, hoy en día, pues, estamos mejor posicionados, tuve la experiencia de irme a Colorado, a Estados Unidos, donde estuve por allá en un community college, dando basquetbol, y estuvimos, estuvimos por allá, eh, trabajando, eh, la penúltima es, no habrá carrera como la que hoy tienes adelante, y a un paso de hacer historia, eh, son, son dos, dos imágenes de, de, de Nike, que patrocinaba, y como, como dato que se los digo a ustedes, eh, como estudiantes, como futuros profesionales, no dejen de sacar su título, le das una para atrás, por favor, no dejen de sacar sus títulos, en la foto de abajo de la derecha, estoy ahí en la, en, en, en su universidad, allá en, donde ahora son las nuevas instalaciones, que ahí es donde está la pista, ahí ya estábamos haciendo unas actividades recreativas, allá en, en Colombia, en el 2011, fui el primer estudiante de, de, de mi facultad, acá en México, en salida al extranjero, fui el pionero, eh, en las siguientes imágenes, fue muy famoso, el Pío Herrera, a la izquierda de ahí, después el presidente de la, del Consejo Mundial de, de boxeo, Solaiman, el más grande, Julio César Chávez, acá con, con grandes reporteros de Televisa, arribita con su paisano, Jay Balvin, que me tocó traerlo acá en un evento, en una coronación de una reina infantil, eh, con grandes luchadores, con grandes empresarios, y eventos que, que he venido realizando, y al final de cuenta, me tocó estar acá, eh, llevándole una campaña, a un candidato a gobernador, eh, en el cual, pues, nos fue mal, la verdad, pero al final de cuenta, eh, vieron algo en mí, vieron algo en mi preparación, en todo lo que he venido haciendo, y este gobierno entrante, del doctor Rubén, Rubén Rocha Moya, eh, me dio la oportunidad, y me dio una dirección en el estado, de Sinaloa, para llevar a cabo el desarrollo, del deporte de Sinaloa, y se los digo a ustedes, no dejen de sacar sus títulos, no dejen de prepararse, de hacer su tesis, porque el día de mañana, en una carne asada, en una fiesta, en algún lugar, se van a topar en un convivio, con algún empresario, con el encargado que dé bases, o que les ofrezca un buen trabajo, en el gobierno, y uno de los papeles importantes, pues, va a ser el título, y se los digo como joven, yo tengo apenas 32 años, eh, sigan luchando por sus sueños, por su familia, hay caídas, hay grandes caídas, pero tienen que aprender de eso, para levantarse, es como cuando la novia los corta, hay que dar el luto, ya sea de 3, una semana, 15 días, cada persona tiene su, su luto diferente, igual les va a pasar en el trabajo, pero siempre, por el buen camino, porque al final de cuentas, como mi frase es, con Dios todo, sin el nada, pues muchas gracias a todos, eh, muchas gracias, y cualquier cosa, ahí está mi número de celular, ahí le agregan la LADA, mi Facebook, me encuentran como José Carlos Mazalópez, ahí subo todo lo que hago, día con día, aquí en Sinaloa, y cualquier cosa, que quieren saber, o les puedo ayudar, más en corto, en alguna capacitación, o en algo, estamos totalmente, para, para informarles, y todo lo que se ha aprendido, yo soy de las personas, que hay que, hay que darlo, y hay que, darlo a conocer, y, y regalarlo, ¿no? Pues muchas gracias a todos, al, 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 al director, Luis Gabriel, profesor, muchísimas gracias, por, por ser, por recibir esta invitación, y échenle ganas, jóvenes. Bueno, licenciado, muchísimas gracias, por su intervención, eh, vamos a, continuar con el programa, quedamos un poco retrasados, y vamos a dar inicio, con la siguiente ponencia.